no bueno vamos a desenfocar el fondo de la foto como vamos a duplicar la capa de fondo duplicar capas ok y ahora vamos a aplicarle un filtro desenfocar desenfoque dausiana aplicar un poco menos de desenfoque le voy a dar a ok y ahora esta capa de arriba está desenfocada lo que quiero es que se desenfoque solo una parte entonces voy a crear una máscara de capa y la máscara de capa está blanca indicando que esta capa es opaca donde yo la pinte de negro va a ser transparente así que lo que hago es coger un degradado de negro a blanco y pintar en la parte que quiero que se vea entonces esa parte va a quedar no me ha degradado esto lo quiero al revés de abajo hacia arriba y me queda esta parte de abajo que está negra opaca y lo transparente con lo cual se ve la capa de fondo que es el plato y la parte de arriba se va desenfocando poco a poco hasta llegar a a la carne que se ve más desenfocada que el resto esto es una máscara de capa y y y